Esta es la casa 24, en Port San Lucy, sesión 31, están pidiendo $299,900, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 1,754 pies cuadrados de área útil, está construida en el 2004, tiene garaje para dos carros, tiene un cuarto de acre de terreno, puede hacer una piscina, tiene una entrada cerradita espectacularmente bonita, tiene piso de madera y piso de cerámica, se puede dar amoblado o sin amoblar, llámenos a Sergio Faramillo, 239, 645, 60, 17, estas casas están en Port, 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 Por Pirce, Puerto San Lucy y River Park, llámenos, llámenos, tiene un techo alto, vea, un techo alto, tiene todos sus ventiladores, muy bonita la casa, llámenos.